Me siento orgulloso del rap, por eso puedo hablar y nunca parar Que el boom bap me hace despertar, sigo escupiendo rimas sin ningún propósito Con el honor de rapear sobre un ritmo hecho para perros del depósito Siempre peligroso, rimas para el que escucha con el corazón y ojos llorosos Régimen, hardcore, flow, free, je défonce como la wii Cause ain't no deep in that, hustlers and hard boar Roar to the floor, roar like Bessa Bondor Régimen, hardcore, flow, free, je défonce como la wii